Embriagador Obsesionante dulzura y hechizo embriagador Obsesionante dulzura Obsesionante dulzura Cueca de dos siglos Doscientos años de revolución Bolivia ha de celebrar con el baño en alto Esta cueca de dos siglos De amor y lealtad Cochabamba siempre ha sido Cristo de libertad Cochabamba es el centro Nunca sin ti Cueca de amor que de seguir Cochabamba soy La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Bolivia ha de celebrar, ahora el baño era en alto Esta cueca de dos siglos de amor y de verdad Cochabamba siempre ha sido grisón de libertad Cochabamba es el centro, es el eje del sol En la quimba hay que pedir, gozas del pueblo vivir Y de maíz, bruta fresca, chica buena Y que machoja cada hua, Cochabamba no soy La 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 y la la, la 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 y la Esta cueca de dos siglos de amor y de verdad Cochabamba siempre ha sido grisón de libertad Amigos les hacemos recuerdo que Expresiones Entertainment nos tiene muchísimas sorpresas Muy pronto María Juan estará con ustedes al igual que Daniel Agustini Recuerden que si quieren averiguar toda la información lo pueden hacer a través del Facebook Nos encuentran como Expresiones Latinas Y por otra parte si tú quieres escuchar toda la música latina que está de moda en el momento Recuerda que Romántica 900 AM siente tu música Con Romántica 900 ahora nos vamos a un corte Pero tú no te muevas de donde estás Porque continuaremos con más de lo que es Expresiones Latinas Ahora con recargas internacionales Tigo Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares La segunda manera es la electrónica con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio O a través de nuestra página web www.tigo.com.bo Envía una recarga internacional Tigo para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia Tigo, exprésate ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡A parqueada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo... ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas Y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos Porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío Tiene el aroma... ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! ¡Mentizan un cuento! Amigos, llegó el momento de ingresar a su sector musical El sector de Musimanía Recuerden que nosotros sábado a sábado les presentamos Las producciones musicales que se realizan aquí en Bolivia Y en toda Latinoamérica Recuerden que este es su sector favorito Su sector de Musimanía Y gracias a Tigo Nos vamos a ingresar al siguiente sector Porque no hay confianza No hay confianza No hay confianza No hay confianza Amén. 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 estoy llorando es porque tengo roto el corazón, rompe monteras de corazón, de los mejores soy San Simón, voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. Música No estás conmigo y me siento perdido y el corazón ya no tiene latidos, sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino, sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Rompe monteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción, si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón, rompe monteras de corazón, de los mejores soy San Simón y voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. Música Bueno amigos espero que el contenido del programa haya sido de su agrado, hoy nos encontramos recorriendo diferentes locaciones de la ciudad de Cochabamba, específicamente hoy nos encontramos en el Prado, recuerden que la cita conmigo es el próximo sábado a las 6 en punto de la tarde a través de Telemundo Washington. No se pierdan cada uno de los programas, queremos agradecer a CIV Production y a Expresiones Entertainment. Como siempre me despido mandando un cordial saludo para nuestros compatriotas y latinos que nos están viendo y les mando un beso para todos. Música Música Música